En su comparecencia de este lunes, el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología, señaló que el país continúa con indicadores favorables donde el programa de inmunización juega un rol decisivo, pero al tiempo insistió en no confiarnos en ello, pues el riesgo de contraer la enfermedad aún así puede existir. Lamentó el doctor Durán el fallecimiento de nueve pacientes, una cifra que disminuye, pero dolorosa por la pérdida que implica para cada familia. Informó el experto que al cierre de ayer se procesaron más de 24.000 muestras y 1.210 personas resultaron positivas a la COVID-19, 109 menos que en el parte anterior. Todas las provincias registraron disminución en la tasa de incidencia, pero dentro de esa reducción se mantienen con cifras elevadas por el occidente Pinar del Río, en el Centro Santispíritus y en el Oriente Holguín. En las edades pediátricas continúa disminuyendo la cifra, hoy con 30 diagnósticos menos que ayer, pero lamentablemente con un recién nacido positivo. El balance de altas con respecto a confirmados fue negativo, con 39 menos que en la jornada anterior. En las terapias intensivas se mantiene la tendencia a la reducción de pacientes, pero de igual manera aún elevado el número de casos por los múltiples riesgos de quienes llegan hasta allí. El número de asintomáticos hoy superior al día anterior, marcando un 13%. Señales que indican cuán alerta y responsables debemos permanecer en este periodo donde cumplir con las medidas higiénico-sanitarias bien conocidas junto al proceso de inmunización que avanza es clave para lograr una mejor calidad de vida ante la nueva normalidad que se avecina. Niurka Damaris, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.